Hunter, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, compareció el martes ante un tribunal federal acusado de posesión ilegal de arma. Hunter Biden, de 53 años, se declaró no culpable de los tres cargos que enfrenta, derivados de su compra de un revólver Colt Cobra calibre .38 en 2018, cuando, según él mismo ha admitido, sufría una fuerte adicción a las drogas y apenas controlaba su vida. El hijo del presidente es acusado de dos cargos por haber mentido declarando que no consumía drogas ilegales en los formularios que rellenó para la compra de la pistola y de un tercer cargo por posesión ilegal de un arma, que tuvo durante 11 días antes de deshacerse del revólver. Si se le declara culpable, Hunter Biden podría ser condenado, en teoría, a hasta 25 años de prisión, pero en la práctica este tipo de delitos, si no van acompañados de otros cargos, no suelen castigarse con penas de cárcel. El caso se suma a los múltiples problemas legales y controversias en torno al hijo del mandatario, que se han convertido en un lastre constante para la posición política de su padre, que aspira a un segundo mandato en 2024.